¡Suscríbete al canal! Tiene como vinculado a un jugador sudamericano y una sanción importante que ha recibido por parte de la Premier League. Vamos a estar haciendo un análisis respecto a la situación, lo que ocurrió y un tema que evidentemente es delicado, un tema que va más allá del fútbol, pero que me parece que al menos en la Premier están empezando a sobreactuar o que al menos las sanciones y las medidas que se están tomando son exageradas. Así que espero que les guste la idea, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. El protagonista es Rodrigo Bentancur, el volante uruguayo con pasado en Boca, en la Juventus y que actualmente juega en el Tottenham de la Premier. ¿Cuál es el tema o cuál es la cuestión que la cual se está hablando muchísimo? Bentancur estuvo en el ojo de la tormenta en estas últimas semanas por una broma que le había hecho a su compañero de equipo Hume Minso. Durante una entrevista le habían preguntado por la camiseta de Son, compañero de él, a lo cual respondió la de Sonny, también podría ser del primo de Sonny, ya que son todos iguales, evidentemente haciendo referencia en tono de broma, una broma quizás de mal gusto, claro, a la nacionalidad de Sonny y algunas características puntuales que tienen los habitantes de ese país. Esta respuesta desató una ola de críticas muy grande, referidas evidentemente a la discriminación y varias quejas formales ante la Federación Inglesa de Fútbol. La Federación Británica recibió muchísimas de estas, por lo cual llevó una investigación. Y según una de las reglas del reglamento que tiene la FA, que aborda la mala conducta relacionada con las entrevistas mediáticas, las referencias implícitas o explícitas a la nacionalidad, etnia o alguna que otra cuestión puntual, pueden conllevar sanciones que iban desde los 6 hasta los 12 partidos. Y de ser hallado culpable, el jugador también puede llegar a sufrir una suspensión importante, teniendo en cuenta que también su reputación o lo que tiene que ver con él puede llegar a quedar también afectado. Debido a que esto tomó bastante notoriedad, el mismo Bentancur se apresuró rápidamente a públicamente también salir a pedir disculpas a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, el volante de Tottenham escribió, Son y hermano, me disculpo con vos por lo sucedido, ha sido solo un muy mal chiste, sabes que te quiero y jamás te faltaría respeto o lastimaría a ti ni a nadie. La disculpa fue rápida, pero evidentemente la controversia siguió escalando en el fútbol inglés. En declaraciones posteriores también explicó en un comunicado que directamente tuvo con Son en este caso y que tenía una gran amistad con el delantero surcoreano y que le había explicado todo perfectamente y que habían hablado, que había quedado todo saldado y que no había ningún tipo de rencor o algún tipo de problema, ya que su intención no había sido ofender ni mucho menos. Por su parte, el propio protagonista, digamos la víctima entre comillas de las declaraciones que Son, habló en redes sociales y dijo que no sintió que haya sido ofensivo y que entiende que no fue de forma malintencionada, que Son hermanos con Bentancourt y que nada había cambiado. Sin embargo, el incidente ya había sido evidentemente conocido en el fútbol inglés, había tomado una incidencia muy importante y más allá de que Son no se sintió afectado, que Bentancourt pidió en 200 idiomas, perdón, la realidad es que ya excedía simplemente lo que había pasado entre ambos jugadores. Bueno, después de todo este revuelo que se causó, después de las disculpas de uno, de las declaraciones del otro, se conoció finalmente la sanción de Rodrigo Bentancourt. Y la verdad que la sanción es durísima, no va a poder jugar por 7 partidos en la Premier. Es un montón, 7 partidos, tengamos en cuenta que, es cierto, puede haber alguna que otra jornada entre semana, pero aproximadamente se llegaría a perder en unos, un mes y medio de competencia y habría que ver también si algunos de estos partidos, inclusive no van después de lo que es el parón en el medio por las festividades y demás. Pero como mínimo, como les digo, se va a estar perdiendo 7 partidos en los cuales no va a estar ayudando al Tottenham. Lo cual no solamente afecta muchísimo al jugador, que además de lo deportivo queda marcado, porque evidentemente lo terminan sancionando por declaraciones de tinta racista, sino que además afecta mucho al Tottenham, porque es una pieza importante del club que lamentablemente no van a poder contar con él a lo largo de estos 7 partidos que está sancionado. Si bien entiendo que es un tema sensible, que siempre hay que combatirlo y que no hay que dejar pasar ningún tipo de situación de este estilo, más allá de que haya sido una broma, me parece bien que se lo aperciba a Bentancourt, sí creo que la reacción ha sido desmedida. Me parece que 7 partidos es muchísimo, siendo que realmente quizás con una multa o al sumo con un partido de suspensión se podría haber saldado, diciendo inclusive que un partido ya es mucho. Creo que diciéndole a Bentancourt que pida disculpas públicas, quizás con una multa, era suficiente y en caso de reincidencia, sí, tener la necesidad de tener una sanción más grave, pero siendo la primera vez que lo hace, siendo que además fue en tono de broma y siendo sobre todo que también la propia víctima, en este caso que Son, no se sintió afectada ni mucho menos, me parece muchísimo 7 partidos de sanción. Entiendo que la idea es que sea ejemplificadora, que los jugadores tengan muchísimo cuidado con las cosas que dicen porque pueden afectar cuestiones que van más allá de simplemente a Son, en este caso, sino que engloba a muchas más personas, pero también siento que se pasan de rosca en este tipo de sanciones porque 7 partidos es muchísimo. Y creo que, sobre todo, lo que me parece más injusto es que no se toma con la misma vara después otras cuestiones. Porque si vamos a repasar en la Premier, hay otros problemas también que lamentablemente, como les digo, no se resuelven de la misma manera. En la Premier hay patadas durísimas en las cuales, por ejemplo, se rompen jugadores que no pueden jugar una temporada entera y las sanciones han sido de mucho menos de 7 partidos. Creo que si vas a medir con una vara una cosa, también hay que empezar a ser mucho más estricto con otras. Ni hablar todo lo que tiene referido a las cuestiones de las apuestas. Si bien hay jugadores que han sido sancionados, hay otros como, por ejemplo, el caso de Lucas Paquetá, que está implicado en un montón de situaciones y sigue jugando libremente en el webhound. Y ni hablar de lo que tiene que ver con el fair play financiero. Pongamos de ejemplo puntualmente al City, que tiene casi 115 o más cuestiones de incumplimiento referido al reglamento del fair play de la Federación Inglesa de Fútbol y el City sigue jugando como si nada. Quiero decir, si vas a sancionar de forma ejemplificadora este tema, que no me parece mal, más allá de que lo siento excesivo 7 partidos, también habría que ser ejemplificador en todos los ámbitos de la Premier, porque si no parece que no se mide con la misma vara las cosas. Hay un antecedente a esta situación que ocurrió con Bentancur que, oh casualidad, también es con un uruguayo y con un futbolista sudamericano. Quizás alguno lo recuerde, allí por fines del año 2020, en principio del 2021, cuando Edinson Cavani jugaba en Manchester United, en un post de Instagram le agradeció a un amigo, una foto que había tenido, unas palabras hacia él, diciendo gracias, negrito, que es una expresión muy utilizada en Sudamérica y en Uruguay y que no tiene nada que ver con una cuestión ni de racismo, de etnia, ni de expectivo, ni de discriminación. Y la FA también tomó cartas en el asunto y lo sancionó con una multa de 100.000 dólares y tres partidos sin jugar. Vuelvo a decir lo mismo, entiendo que hay cuestiones que hay que cuidarse, formas de hablar, lenguajes, formas de expresarse, pero me parece que se están yendo al carajo en algunos temas, porque como ocurrió con Bentancur y ocurrió en su momento con Cavani, no hay ningún tipo de mala intención, no hay ningún tipo de tinta racista en lo que se ha dicho y evidentemente con simplemente apercibirlos o alguna multa mínima y decirle que si lo vuelve a hacer sí va a tener una sanción más grave, me parece que era más que suficiente. Sin embargo, en estos dos casos me parece que el fútbol en inglés se empieza a poner mucho más susceptible con algunos temas y vuelvo a repetir, otro parece que hace la vista gorda. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios, porque quizás piensan totalmente diferente a mí. A mí me parece que si bien está bien que este tipo de cuestiones se aperciba o se le avisa a los juegues que no está bien o asuma alguna multa mínima o como una exageración, un partido de suspensión, me parece que el resto de las sanciones sí son muy exageradas. Me gustaría que ustedes me digan si les parece bien lo que fue la sanción para Bentancur o opinan como yo, que la verdad es bastante exagerada. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.